He tenido días buenos y hay malos, he escuchado las noticias de ayer Miro alrededor, busco motivos para volver a creer Hoy el día pinta de otra manera, voy a darle siete likes a Jesús Voy a demostrar que todo es posible porque Él nos salvó en esa cruz Transformame, dame un corazón que abrace la esperanza y la hasta con amor Abrázame, hazme descubrir que todo tiene sentido porque estás Transformame, dame un corazón que abrace la esperanza y la hasta con amor Abrázame, hazme descubrir que todo tiene sentido porque estás A veces hay un túnel que debo atravesar y tú agarras mi mano y no me vas a soltar Lo sé, soy tu esperanza y tú eres mi esperanza Transformame, dame un corazón que abrace la esperanza y la hasta con amor Abrázame, hazme descubrir que todo tiene sentido porque estás A veces digo triste, pregunto dónde estás Entonces me sostienes, me muestras la verdad Lo sé, soy tu esperanza y tú eres mi esperanza Tu camino es mi esperanza Tu vida es mi esperanza Tu vida es mi esperanza Tra, transformame, dame un corazón que abrace la esperanza y la hasta con amor Abrázame, hazme descubrir que todo tiene sentido porque estás Tra, transformame, dame un corazón que abrace la esperanza y la hasta con amor Abrázame, hazme descubrir que todo tiene sentido porque estás Junto a mí